Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de YouTube, estamos acá con Lobito que lo pueden ver acá abajo, junto con el Hollow Knight estoy grabando el último video de esta especie de trilogía medio rara de los top 5 en este va a ser algo distinto, en los otros dos videos cubrí tanto lo mejor del 2022, de lo que yo jugué lo que me pareció mejor, de lo que no pude jugar y en este caso no voy a estar hablando del 2022, sino que voy a estar hablando de lo que para mí es top 5 de los juegos que yo más espero para este 2023 2023 se perfila para ser un año bastante picante en términos de lanzamiento va a haber muchos juegos muy pesados como, no sé, la continuación del Breath of the Wild Street Fighter 6 Final Fantasy 16 el Last of Us va a venir a PC Jedi Survivors hay mucho tanque, hay mucho juego pesado va a ser un año bastante interesante de movida voy a aclarar esto es mi lista estos son los juegos que yo espero jugar esto no quiere decir que todos los que acabo de mencionar si no están en la lista o lo que sea no es que no sean los más esperados por todo el mundo pero primero que soy un hipster medio de corazón medio en el alma, medio en la profundidad de mi ser y segundo que nada, estos son los juegos que yo suelo jugar que me suelen interesar, que me suelen llamar la atención y en base a eso está construida la lista de movida si no hay alguno que ustedes estén esperando con muchas, muchas ansias sepan disculpar mi lista sepan que es eso son los juegos que yo voy a estar esperando principalmente para este 2023 que yo les tengo muchas ganas que les voy a estar prestando mucha atención y que también para ser un poco más original si se quiere de lista porque capaz si menciono pongo todos los que mencioné antes sería como la misma lista de los de otro montón de canales así que sin mucha más introducción vamos allí puesto número 5 el puesto número 5 Slice of Pi el nuevo Souls-like tipo de Pinocho o algo así que es como la ya tuvimos el Pinocho en 2022 tuvimos el Pinocho de Tom Hanks el de Guillermo del Toro y ahora el de iba a decir de From Software pero no de From Software nada yo sé que pasó con Pinocho que de golpe tenemos muchos productos al respecto el puesto perdón le tengo muchas ganas le tengo bastantes ganas es uno de los juegos que me gustan mucho los Souls-like me parece que ya lo pueden llegar a adivinar por el contenido que subo al canal si bien estoy jugando Sekiro y si es bien solo pude Dark Souls Remaster para el canal y el Hollow Knight también es un Souls-like es un Souls-like es un género que me gusta mucho le tengo muchas ganas Lies of Pi está en el puesto número 5 no porque no le tenga ganas sino porque le tengo desconfianza se ve muy bien todo lo que se vio los Souls-like que no son de From Software no suelen funcionar tanto tengo capaz en la escena indie los que son 2D sí pero después hay muchos juegos que terminaron siendo no malos pero sí 6 7 Steel Rising me pareció un poco eso Thymesia no escuché las mejores cosas Mortal Shell tengo entendido que es un poquito mejor pero tampoco es como que terminó de despegar tengo entendido que el Neo está bueno el Jedi Fallen Order me gustó muchísimo pero me parece que eso es más un Metroidvania que un Souls-like de ratos más allá de que los Souls-like o los juegos de Souls los Dark Souls son un poco un Metroidvania en muchas cosas y eso es algo que mencioné varias veces así que no me voy a ponerle a discutir ahora pero no importa lo que quiero decir es no hay no siento que haya tantos ejemplos de empresas AA barra independientes que hayan intentado hacer Souls-like en 3D les haya funcionado mi percepción puede ser que les cojen hay otros juegos que van a salir el año que viene que van en esa línea además de The Lies of Pi está por ejemplo Lords of the Fallen pero me parece que The Lies of Pi se fue mostrando un poco más desde hace más tiempo me parece que tiene una propuesta por lo menos lo que parece ser estéticamente muy distinta así que o por lo menos respecto a los otros juegos que fui mencionando quizás más en la línea Steel Rising que me parece que lo que más cortó de lo que yo vi Steel Rising era la onda menos ya no sé cómo se dice Clock Punk algo así bueno no Cyberpunk Steampunk algo así me parece que viene un poco por ese lado le tengo muchas ganas al mismo tiempo le tengo un poco de desconfianza así que lo voy a dejar en el puesto número 5 voy a estar chusmeando a ver qué onda este jueguín pero es de lo que yo más espero este año puesto número 4 y un poco se en base a lo que dije en el puesto número 5 me parece que pueden adivinar cuál es el cuál que este juego iba a estar en el top y es el Jedi Survivors yo jugué al Jedi Fallen Order yo fui así para que el lobito también pueda aparecer mucho en la pantalla y también el Hollow Knight nada miren miren lo lindo que es el tapito el Jedi Fallen Order me encantó me parece un juego fantástico me parece que lo que me gustó mucho del Jedi Fallen Order es es EA haciendo algo de Star Wars después de Battlefront 2 sin llenarlo con microtransacciones de hecho arriesgándose a un género como es el Metro Ibania medio como es el Southlight pero eso ya ahí tengo medio dudas pero el Metro Ibania que es un género que está por principalmente relegado a la industria más independiente o a la escena más independiente no ves tantos Metro Ibania de hecho diría que hay muy pocos de empresas triple A y más que una empresa como EA se ponga a hacer un juego de una franquicia tan importante como Star Wars que es no quiero decir que se arriesguen porque al mismo tiempo si el juego no se hubiera llamado Jedi Jedi algo y no se hubiera sido un juego Star Wars y se hubiera llamado Pepito contra los los marcianitos quizás no hubiera tenido tanto impacto quizás el hecho de que tenga el nombre Star Wars hizo que tenga mayor relevancia pero el juego está buenísimo igual e igual agarraron y tomaron la decisión de bueno che con el Battlefront 2 muy bien las cosas no resultaron el post con más votos negativos en Reddit de la historia creo que viene por ahí no se si lo habrán superado después y sin embargo se arriesgaron agarraron una franquicia muy importante en un género que normalmente no maneja ni ellos ni la industria más pesada me parece a mi y agarraron e hicieron este juego que para mi es fantástico el Fallen Order y me parece que el Jedi Survivors lo único que tienen que hacer es continuar con la fórmula continuar con la misma historia capaz de agregar un par de mecánicas nuevas pero la forma en la que interactúa el uso de Saber Laser y el reflejar y eso y al mismo tiempo combinar con la fuerza me parece que era una dinámica de combate que tenía el juego que era fantástico y lo único que tiene que hacer EA es profundizar un poco más los sistemas ordenar un poco como podés ir a visitar diferentes planetas si es que vamos a poder hacer lo mismo pero la historia me parecía fantástica los personajes me parecían increíbles tengo ganas de ver a Call Justice en alguna serie o algún producto de Star Wars me parece que el primero es un juego fantástico el segundo no tiene nada que perder me parece que como mínimo si hacen lo mismo o sea si no intentan elevarlo ya es un 8 porque ya el juego va a ser un 8 entonces nada le tengo muchísimas ganas y sale ahora en marzo así que dentro de dentro de nada vamos con el puesto número 3 no lo he visto no mentira antes del puesto número 3 vamos a hacer una pequeña mención especial algo diferente al resto de los videos que solo mencioné 5 títulos en este caso voy a estar haciendo una mención especial porque no es necesariamente un juego sino que es un DLC le tengo muchas muchas ganas al Dead Cells Return to Castlevania el Dead Cells tiene un montón de DLC que están re buenos tiene un montón de contenido en ese juego lo pueden ver en mi canal de hecho y con este DLC me parece que es una especie de coronación a lo que es Dead Cells como título porque están haciendo una colaboración con un padre un fundador del género como es Castlevania que yo no lo jugué pero nada tomen mi palabra sé que es un juego muy muy importante y me parece que eso es una coronación si bien en lo que se presentó en los Game Awards no se vio tanto fue más algo más cinemático si van en la página de Steam hay muchas imágenes y ya los escenarios se ven increíbles la cantidad de ítems y vestuarios y cosas que eso va a tener me parece que va a ser una locura todos los DLC de Dead Cells vienen siendo uno mejor que el otro y cada vez que hicieron los Everyone is Here que ya hicieron dos me parece que les resultó re bien me parece que la gente de Motion Twin realmente ama los juegos sabe lo que está haciendo cuando hace un crossover cuando hace una colaboración y este y no la van a joder con un juego como Castlevania que de vuelta es fundador para el género así que el género de Metroidvania así que estoy súper emocionado no hay fecha confirmada solo dicen que sale en el primer tercio o primer cuarto de 2023 así que yo asumiría que puede salir si todo sale bien hasta abril nada yo esperaría algo tipo marzo también le tengo muchísimas ganas no puedo esperar a que salga puesto número 3 ahora sí y recuerden vamos a entrar spoilers en esta parte no va a ver juegos triple A no va a ver juegos súper pesados no voy a hablar de Street Fighter 6 o de Final Fantasy 16 esta lista es mía así que como lo dije antes y bueno nada son los juegos que yo le tengo muchas ganas así que ya entren un poco con eso son todos juegos independientes y me gustaría saber de movida aprovecho y les digo me encantaría saber que juegos están esperando ustedes está todo perfecto cada uno tiene sus propias preferencias y estas son las mías así que he puesto número 3 Sea of Stars Sea of Stars es un nuevo RPG casi digo JPG es un nuevo RPG de los creadores de The Messenger por si no lo saben The Messenger es un Metroidvania pixel art que a mí me pareció fantástico de hecho creo que si me apurás hay días que te puedo llegar a decir que le tengo más cariño o que me gusta no mentira o sea no me gusta más que Hollow Knight pero está muy cerca o sea de los juegos que jugué The Messenger me parece que es un puesto número 2 tranqui es el primer juego al que le dediqué una reseña en video que está también en el canal y si bien el RPG no es el JRPG encima no es un género de mi preferencia no es un género al que le haya dedicado mucho a lo largo de mi vida no es un género que en general me gusta mucho The Messenger me encantó me parece un juego fantástico he visto varias veces en Reddit y en otras redes lo que hacen los desarrolladores lo que están haciendo con este juego puntualmente me parece que va a tener todos los condimentos para que sea un juego fantástico y si hacen lo mismo que The Messenger que es no superar pero jugar con las expectativas todo el tiempo de lo que tiene que ser un juego de un determinado género no puedo esperar a ver lo que van a hacer con un JRPG que de vuelta no es un género que sea necesariamente de mi preferencia pero sí es un pero tengo muchas ganas de ver qué va a hacer este estudio con ese género y se lleva vayan a ver voy a dejar dejé una parte del trailer pero vayan a verlo vayan a chumpear lo que anda si les gusta el género con más motivo todavía les tengo muchas ganas no sé bien cuando sale en principio iba a salir creo que para este año y después se pateó no importa no tengo muchas ganas vamos al siguiente puesto número 2 este juego lo probé en el canal y me encantó lo poco que vi un poco como en la anterior es un género con el que no tengo tanto contacto y estoy hablando de Gravity Rush un juego que le hace mucho honor mucha como decirlo si muchos honores se inspira fuertemente en lo que es Megaman y me parece que yo lo pude jugar probé el Demon Steam pueden mirar mi video la pasé muy bien estéticamente se ve increíble el combate esta especie de robot al que le podemos ir intercambiando las partes para tener distintas habilidades medio a los medabots que además era un anime que me gustaba mucho cuando era chico pero no sé sentí que tiene cosas distintivas para lo que yo espero de un Megaman y al mismo tiempo o sea sabe ser un juego que le rinde homenaje a pero sin perder su propia identidad se juega fantástico se ve fantástico le tengo muchísimas ganas y lo pongo en el puesto número 2 porque lo pude probar con respecto a Sea of Stars me parece que Sea of Stars lo vengo esperando hace mucho más tiempo pero pero a Gravity Rush lo pude probar me encantó ya estoy seguro que va a estar bueno y me tengo muchísimas ganas así que es cuestión de esperar el puesto número 1 y me parece que si me vienen siguiendo si ven los videos que subo si hablaron conmigo de alguna manera y si prestaron atención al muñequito que está ahí atrás saben que el puesto 1-1-1 es para Hollow Knight Silk Song es un juego que acá a ver al final no puse tan puse un par de sorpresas quizás para algunos este juego me parece que no es sorpresivo que sea uno de los juegos más esperados del año al fin va a llegar ya no creo que lo atracen ya Xbox le está dando bola el otro día compartieron una imagen en Instagram donde lo ponían junto a Starfield es otro juego muy importante para ellos me parece para este año le tengo muchísimas ganas no tengo forma de describirlo es el juego creo por el cual tengo el canal es es el juego que me gustaría que esté en vídeo mientras yo lo experimento por primera vez es el las bases me gusta porque además las bases están ya es súper ya está súper construido ya es un juego fantástico el Hollow Knight y no tienen que hacer nada y sin embargo lo están queriendo están haciendo modificaciones pero esas modificaciones todo lo que se ve se ve fantástico y es como es el mismo juego o es casi el mismo juego pero no lo es yo varias veces sucede esta comparación me parece que Hollow Knight Sillson va a ser lo que Bloodborne o si quieren Sekiro fue a la fórmula Souls es un juego que va va aprovechar determinadas cosas que ya fue construyendo la empresa pero que al mismo tiempo van a estar ahí para construir algo nuevo y eso a mí me parece una idea fantástica y de vuelta no lo pude probar pero es todo lo que se vio se ve de esa manera se ve todo se ve fenomenal le tengo muchísimas muchísimas ganas amo el primer juego no hay creo que no hay forma de que no me guste el segundo tiene que estar no sé tiene que estar roto como el Pokémon Scarlet y Violet y creo que aún así me gustaría porque le tengo mucho cariño al primero y lo tengo lo estoy esperando con muchas muchas ansias no hay una fecha confirmada cuando fue presentado en la Summer Game Fest dijeron que de acá un año podía salir y eso fue en junio o sea tenemos tiempo hasta que salga en junio yo esto es especulación pura y dura yo creo que no yo me lo esperaría más para entre febrero y mayo febrero y abril yo de hecho estoy pensando que capaz sale en febrero por el solo hecho de que el primero salió en febrero y yo tengo la idea de que Tim Cherry va a decir ah sí saben qué la semana que viene sale tipo nos vamos a enterar así no nos lo van a decir cuando con anticipación cuando esté listo va a estar listo y nos lo van a decir y la semana que viene sale y vamos a poner un par de bugs pero ya el juego va a estar terminado de hecho creo que el juego ya está terminado porque ya subieron imágenes de cómo estuvieron como reformulando escenarios y personajes y iluminaciones y cosas y me parece que ese juego va a ser una fiesta espérenlo porque apenas salga lo voy a estar grabando para el canal desde que es anunciado yo digo el día que salga yo me voy a me pido el día en el laburo y voy a estar laburando todo el día de hecho si junto a más gente capaz podemos hacer un stream o algo pero le tengo muchísimas ganas más que merecido el puesto número uno por encima de todos los tanques que salen el año que viene te van a jugar Hollow Knight Sipson y espero que ustedes también y que también espero que les haya gustado este video déjenme un like si es así déjenme un comentario díganme de vuelta qué juegos están esperando ustedes no bardía ninguno simplemente digo que estos son los que me interesan más a mí estoy súper interesado en saber qué están esperando ustedes para jugar 2023 pinta a ser un año increíble con lleno de tanques y cuando tengamos que hacer la charla de los mejores juegos del año me parece que la vamos a pasar no mal pero va a ser una charla interesante muchas secuelas también y eso vamos a ver cómo se perfila por ahora los dejo Lobito que se vino acá al piso porque estaba más fresquito dice que los quiere mucho al igual que yo y que nos vemos la próxima y gracias por acompañarme en esta tanda de videos un poco distintivos chau chau